Música Lo han visto con otra que ha dicho esta tarde Lo han visto con otra, con otra mujer Que no lo querías, hacías alarme Pero hoy confesabas tu hondo querer Ya ves, vecindita, lo ingrada que ha sido Ayer te burlaba de su pobre amor Pero el amigo que ha dicho al río Lo han visto con otra y lloras de dolor Tango, tango Vos que fuiste el amigo confidente de su amor Tango, tango Hoy precisa de mi ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes Esta noche es una ocasión Que llegue hasta su reina El eco de la queja De un triste abandonión Yo tengo una pena Que llevo el mar Por una perversa que no sé olvidar Sus ojos muy negros Robaron mi calma Y sufron silencio Yo no sé llorar Ya ves, yo no tengo Tampoco alegre Por eso me apelo al verte sufrir Mis noches son tristes, oscuras y frías Y sufro llorando No puedo dormir Tango, tango Vos que fuiste el amigo confidente de su amor Tango, tango Hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes Esta noche es una ocasión De que llegue hasta su reina El eco de la queja De un triste abandonión Gracias Gracias